Las embarradas de este año 2020 es nuestro tema del día. Ya voy a leer más comentarios de Facebook porque ahora tengo una cantidad de personajes con los que hemos logrado comunicación y vamos a hablar de esas embarradas. Por ejemplo, una gran embarrada fue lo que le pasó a nuestro queridísimo Maluma, el Pretty Boy, que Neymar supuestamente le quitó la novia, así que preguntémosle. Malumis, ¿crees que la tuya fue la embarrada del 2020? ¿Qué tal, señores? Un saludito en especial. Nada, nada, no, princesa. Fue embarrada para ella, que perdió para siempre a un chico sexy joven, con mucho dinero y cuerpo deportista, así como yo, o como Neymar. ¡Cara! También tenemos a nuestro James. James, dicen que la goleada de Ecuador fue la embarrada más grande. ¿Usted qué piensa? Y bueno, creo que en esta época no quiero hablar popo, hablar popo por mis compañeros y el equipo, que me tiene hasta las pelotas porque lo visité en su casa y no me quedaron unas pelotas para entrenar. Entonces me tiene hasta las pelotas y las colchonetas. Solo espero que llegue un técnico que no rompa el cuadro táctico. Ah, ah, ok, perfecto. Pasemos de el fútbol a otra cosa que despierta muchas pasiones, que es la política. Doctor Petro, ¿cuál cree usted que fue la embarrada del año? Bueno, buenos días. Buenos días. Para mí la peor embarrada fue en diciembre, en las novenas, porque todos se la pasaron diciendo, oh Dios humanado. Sí. Pero nadie dice que lo humanaron en la Colombia humana. Ay, no, tampoco, señor. Miren, y hablemos con nuestro Johnny Rivera, bueno, nuestro Johnny Bebiera, más bien. ¿Cuál fue la embarrada del año, Johnny? Hola, Tianita. Dios los bendizca a todos. Tanto bello. Qué emoción pues me conecto con ustedes, que siempre los estoy escuchando aquí, en la finca, en Pereira. Pues la embarrada, pues la que hizo Lina, a mi hijo Andy, que no luchó por él, sabiendo que es un gran hombre. Sí, señor, pero, pero me parece... Se lo voy a pasar incluso, se lo voy a hablar, Andy, venga. No, ya empezó. ¿Qué? Ñoño, yo no puedo. Sí, hable, Andy. Hable de la embarrada, lo que le hizo Lina. Sí. ¿Ah, que viene acá? Sí, venga, mi hijo, que a los medios hay que hablar, escucha, yo no te vemos. Ay, yo no te veo. Bueno, me parece en mi rey. Buenos días, mi rey. Bueno, pues me parece más embarrada lo que le hizo Paola Jara a Jessy. ¿Qué? Sudaba de pollo. Ay, no, chao. Pero sí.